Bienvenidos a una edición más de Inacal TV, donde le brindamos la información sobre la cultura de la calidad y los beneficios que nos ofrece el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. Este 6 de junio, el Inacal realizará la semifinal de la quinta Olimpiada Nacional de Normalización 2023, que busca fomentar la cultura de la calidad, incentivando la creatividad científica entre los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de los colegios de alto rendimiento COAR de todas las regiones del Perú. Este año, de las 23 regiones participantes, fueron seleccionados los COAR de Moquegua, Lima Provincias, Apurima, Cajamarca, San Martín, Huancabelica, Puno, Junín, Ica, Lambayeque y dos instituciones educativas de TACNA. Los estudiantes elaborarán un trabajo de aplicación sobre eficiencia energética y energías limpias para el desarrollo sostenible, con el propósito de obtener soluciones en beneficio de su comunidad con el uso de normas técnicas peruanas. Con la finalidad de elevar la calidad y capacidad productiva de la caña miel, una bebida tradicional que se consume en la sierra peruana, el Inacal aprobó una nueva norma técnica peruana que establece los requisitos que deben cumplir las bebidas a base de aguardiente de caña y miel de abeja. Veamos. La caña miel es una bebida que representa cultura y tradición en las fiestas costumbristas de nuestra sierra peruana. Un dulce macerado a base de aguardiente de caña, miel de abejas, agua tratada y otras especias aromáticas como el anís, muña y hierba luisa que potencian su sabor. Este licor es elaborado con técnicas ancestrales principalmente en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancabelica y Huánuco. Y para elevar la calidad y capacidad productiva de la caña miel en el Perú, el Inacal aprobó una norma técnica peruana que establece los requisitos que debe cumplir esta bebida ancestral para incrementar su consumo de forma segura. La norma establece los siguientes requisitos de calidad. La caña miel debe tener un aspecto opaco y contener mínimo el 10% de miel de abeja. Su color debe ser amarillo ámbar a dorado, rojizo o de color característico dependiendo de la naturaleza de la miel de abejas y sustancias aromatizantes. Debe estar libre de sabores y olores desagradables. En cuanto a su producción, no está permitida la adición o uso de alcoholes, cualquiera sea su procedencia. Agentes edulcorantes, aromatizantes y colorantes artificiales. Para su elaboración se deberá emplear agua tratada, a fin de evitar la presencia de residuos nocivos que afecten la salud de los consumidores. Finalmente, esta bebida debe ser envasada en recipientes de primer uso que sean inocuos, resistentes y adecuados. Conoce más sobre la norma técnica de la caña miel visitando la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del siguiente código QR. En el marco del Día Mundial de la Leche, el INACAL aprobó una norma técnica peruana que establece los requisitos y procedimientos para realizar una adecuada práctica de ordeño en beneficio de los productores lecheros en el país. Veamos. En el Perú, más de 450 mil familias se dedican a la producción de leche y sus derivados, siendo Cajamarca, Arequipa, Lima, Puno, Cusco, Amazonas, Ica, Ayacucho, Junín y La Libertad las principales regiones productoras del país. Y con la finalidad de orientar en los procedimientos y requisitos de calidad para realizar una adecuada práctica de ordeño manual o mecánico, el INACAL aprobó una norma técnica peruana de gran utilidad para los productores. Este documento técnico contribuirá a estandarizar las buenas prácticas de ordeño, orientada a garantizar leche de buena calidad, ya sea para consumo directo o en la elaboración de quesos y otros productos derivados. La norma recomienda el uso de procedimientos y controles rutinarios antes, durante y después del ordeño, tales como la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios, así como tener en cuenta la salud del personal y el cuidado del animal. También establece los requisitos mínimos a considerar en las áreas de ordeño manual y mecánico dentro de los establos, los cuales deben contar con pisos de materiales impermeables y resistentes, de fácil limpieza y desinfección para realizar un ordeño en buenas condiciones sanitarias. Finalmente, indica las buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios y la alimentación del animal, la rutina de ordeño que garanticen la sanidad de la ubre y la implementación de un plan de saneamiento para disminuir los riesgos de contaminación de la leche y así obtener un producto apto y de calidad para el consumidor. Para más información sobre esta norma técnica, solo tienes que ingresar a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.go.pe.inacal. Y recuerden que para mayor información solo tienen que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Inacal TV. ¡Gracias!